Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Red Bull porque la Fórmula 1 vuelve a la pista holandesa de Sambord de la mano del equipo austriaco y bueno, como sabemos, el local Max Verstappen y el francés Pierre Gasly protagonizaron una gran exhibición en la pista que va a ser la sede del Gran Premio de Holanda el próximo año 2020 y bueno, como ya todos sabemos, Holanda va a regresar a la Fórmula 1 la próxima temporada recientemente la competición hizo oficial la vuelta de esta cita de los Países Bajos que se va a celebrar en la pista de Sambord y bueno, aunque todavía no se ha confirmado cuál va a ser su fecha los aficionados han podido disfrutar de un anticipo de lo que se encontrarán gracias al equipo austriaco Red Bull y bueno, como sabemos, la escudería engloaustriaca celebró una nueva edición de su exhibición anual en la pista de Sambord que se convirtió en todo un clásico y bueno al ser poco tiempo después del anuncio del Gran Premio Holandés muchos aficionados se acercaron al trazado para disfrutar de la Fórmula 1 rodando con la pista del piloto local que estuvieron al volante Max Verstappen y Pierre Gasly fueron los encargados de entretener a los fans y bueno recordemos que el circuito de Sambord destaca por su poca anchura de pista y por los desniveles a lo largo del trazado además de incluir algunas curvas con peralte y bueno, si bien se esperan modificaciones de cara a la carrera probablemente se mantengan intactas las zonas más emblemáticas por donde Gasly y Verstappen rodaron a los mandos del RB7 que bueno, la estructura austriaca puso en pista y bueno, además de rodar a toda la velocidad a lo largo de la pista de Sambord ambos pilotos se dedicaron incluso a hacer donuts en la recta de meta más de 100.000 fans se presentaron en la pista para presenciar la exhibición de velocidad tanto de Verstappen como de Gasly y celebrar el regreso del Gran Premio de Holanda al calendario en el año 1020 y bueno, una cita donde además la marea naranja inundará las tribunas apoyando al holandés Max Verstappen y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camis fuera, chao